Buenos días, soy Nera Colomet del equipo de contenidos de Top Doctors y hoy hablaremos sobre la cirugía mínimamente invasiva de columna. Para ello nos acompaña el doctor y profesor Burgos Flores, que es un reconocido especialista con más de 30 años de experiencia en el campo de la traumatología. En concreto es experto en escoliosis y en patologías de la columna vertebral. Buenos días doctor, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está usted? Por nosotros encantados de poder reunirnos con usted. Para empezar nos gustaría preguntarle ¿cuáles son los beneficios principales de la cirugía de columna mínimamente invasiva en comparación con las técnicas más tradicionales? Pues fundamentalmente la cirugía mininvasiva o la menos invasiva como su propio nombre indica, la ventaja que tiene son las derivadas de que se hacen incisiones mínimas y se agrede muy poco a los pacientes. Y esto es especialmente importante en pacientes que tienen más edad que tienen otras enfermedades asociadas, porque en esas situaciones las posibilidades de complicaciones por los riesgos que se asumen son mucho mayores que cuando se hace una cirugía mininvasiva. Evidentemente también se puede hacer en pacientes sanos, en pacientes normales que van a tener una recuperación más rápida y menor número de complicaciones. Perfecto doctor. ¿Y qué condiciones de la columna vertebral se pueden tratar mediante cirugía mínimamente invasiva? Prácticamente todas las enfermedades de la columna vertebral son susceptibles de tratamiento por abordaje de mininvasivos o menos invasivos, que tal llamamos también. Pero repito otra vez que fundamentalmente están indicados en pacientes críticos, es decir, que evidentemente se benefician también los pacientes sanos, sin patología asociada, pero es mucho más para los pacientes, o se benefician mucho más los pacientes con más años y con enfermedades importantes, porque en estos casos las complicaciones son claramente menores que con la cirugía convencional habitual. En ese sentido, la cirugía mininvasiva ha sido una aportación muy importante al tratamiento quirúrgico de la patología vertebral. De acuerdo. Y en relación a los riesgos y las posibles complicaciones asociadas, ¿cuáles diría usted que son los riesgos para informar a los pacientes? La cirugía convencional en general hace incisiones importantes. Se hacen mediante abordajes que llamamos nosotros o heridas muy grandes que provocan problemas importantes. Porque estas cirugías convencionales, digamos, las que se hacen de manera habitual, exponen la columna, exponen los nervios, la médula y todo ello, implica posibles complicaciones que no tiene la cirugía mininvasiva, que se hace con control de los nervios mediante un neurofisiólogo, por supuesto, de forma habitual, a través de pequeñas heridas quirúrgicas y con control radiográfico de todos los movimientos que se están haciendo. Además, que las posibilidades de complicaciones disminuyen de forma clara. Y la recuperación de la cirugía también es mucho más rápida que con la cirugía clásica, con apertura de gran llave. De acuerdo, doctor. Además, ¿todos los pacientes pueden realizar este tipo de cirugía o hay que tener, pueden tener riesgos en concreto y, por lo tanto, usted recomienda no realizarla y realizar antes pues otros tipos de tratamientos? En general, todas las intervenciones quirúrgicas, como dije, son susceptibles de beneficiarse de la cirugía mininvasiva. Pero especialmente, por supuesto, en los pacientes con más riesgos, donde la cirugía convencional pues lo somete a unas situaciones de enorme estrés y con frecuencia también implican reoperaciones posteriores en estos pacientes muy afectados. Es decir, que realmente esos son factores que hay que tener en cuenta para someter a estos pacientes a una cirugía convencional abierta que realmente implica importantes riesgos. De acuerdo, doctor. Y, por ejemplo, en el caso de que tenga algún paciente que se haya realizado anteriormente una cirugía con placas y con tornillos, una cirugía convencional, ¿se puede realizar una cirugía para prescindir de ellos? ¿Qué es lo que recomienda? En la cirugía, es decir, en reoperaciones previas también se puede utilizar la cirugía mininvasiva para hacer recambios o retiradas de instrumentaciones de implantes que se le han colocado previamente, de tornillos y placas que decía, o incluso para hacer nuevas reintervenciones o para hacer nuevos métodos quirúrgicos para obviar algún problema que se haya ocasionado con la cirugía previa que haya dependido. Y todo eso se puede hacer también con cirugía mininvasiva sin ningún problema y sin ninguna dificultad. Evidentemente, como en todas las intervenciones quirúrgicas de cualquier tipo, los anestesistas tienen que valorar siempre a los pacientes. Y si nosotros estamos hablando de pacientes de más edad con enfermedades importantes, pues los tienen que valorar los anestesistas y decirles los riesgos que implica una cirugía. Evidentemente, la cirugía mininvasiva es una cirugía que implica muchísimo menos riesgo y que abre las posibilidades de poderse operar a pacientes que, de forma convencional, en muchos casos los anestesistas, pues le plantean las enormes complicaciones que puede tener. No ocurre así con la cirugía mininvasiva, la cirugía con poca invasión, la cirugía con pocos abordajes, son cirugías muy susceptibles y que son muy aptas para estos pacientes en estados críticos y en pacientes que tienen enfermedades graves, para poderse tratarles y aliviarles los colores que le provocan su enfermedad de la columna vertebral. De acuerdo, doctor. Ahora que estábamos hablándonos sobre cirugía mininamente invasiva, ¿nos podrían explicar cómo se realiza, digamos, todo el proceso desde que el paciente acude a consulta hasta que, bueno, pues finalmente se realiza la cirugía mininamente invasiva? Bueno, inicialmente, claro, el paciente hay que historiar, ¿no? Hacer una historia muy detenida, que implica pues mucho tiempo y probablemente pues una hora o un tiempo prolongado, una exploración importante y detenida de todos los aspectos que tiene, pues la forma de saber si tiene alguna lesión neurológica. Posteriormente, o él aporta, normalmente aportan todos ellos los estudios previos que tienen de imagen, me refiero pues radiografía, resonancia magnética, estudios neurofisiológicos de las piernas para ver si están los nervios estropeados. Ese tipo de estudios pues no las aportan y con todos ellos pues se hace un informe muy detenido de lo que tienen y de las posibilidades quirúrgicas que tienen y a partir de ahí pues una vez que se decide la intervención quirúrgica y los anestesistas les parece o el anestesista les parece un candidato idóneo para esta cirugía, pues se pone en marcha el procedimiento quirúrgico. Después del procedimiento quirúrgico, el tiempo en que estos pacientes están ingresados pues es muy breve, por supuesto depende también de su estado, de sus enfermedades previas, de la edad, etcétera, pero en general es una instancia ingresada de dos a cuatro días en cirugía ya de cierto nivel importante. ¿Y cuándo pueden volver a sus actividades normales? A sus actividades normales normalmente, me refiero a gente añosa o con más años, pues normalmente a la semana pues ya tiene una actividad al límite de lo normal, en casos de cirugías un poco más agresivas quizá un poco más de tiempo, pero en general el tiempo de recuperación es bastante rápido y las limitaciones para hacer sus actividades normales respetadas como estaban antes de operarse, pues claramente vean la diferencia. De acuerdo, doctor Burgos. Entonces, ¿le gustaría añadir alguna cosa más como información que desee destacar? Bien, que de cualquier forma los estudios tienen todas las garantías, los estudios preparatorios que se hacen a todos estos pacientes tienen todas las garantías de asegurar si realmente la cirugía se puede realizar mininvasiva o no, en la mayoría de los casos y desde luego con mucha más frecuencia que la cirugía convencional se va a poder realizar y que los estudios previos preparatorios anestésicos también le pueden informar al paciente de los pros y los contras de la cirugía y de los riesgos que pueden ocurrir en caso de la cirugía mininvasiva son mucho menores, sin lugar a dudas. De acuerdo, doctor Burgos. De acuerdo, doctor Burgos. Pues muchísimas gracias por explicarnos todo lo relacionado con la cirugía mínimamente invasiva. Finalmente, nos gustaría informar a todas aquellas personas que están viendo la entrevista que si quieren pedir cita o información con el doctor Burgos, pueden hacerlo a través de su perfil en Top Doctors. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!